Uy, vaya, así que F9 sí que es un carga rápido, vale, bueno, da igual, tampoco lo he utilizado ¡Ay! No, F9 es otro cargado, fíjate tú, alucinante Bueno, hola y bienvenidos fans de la Bia Game Series, estamos aquí en Dishonored 2 Continuando donde lo dejamos, en el anterior episodio nos introducimos en la ciudad Nos dirigimos ahora a ver al alquimista, ¿vale? Llegamos a su despacho Pero antes, por supuesto, vamos a seguir encontrando cosas, porque en realidad el juego no va de encontrar cosas, ¿vale? Sobre todo, esa que está tan cerca, ¿vale? No sabemos bien dónde está, hay que encontrarla Por aquí habíamos dicho que era peligroso, así que vamos a ir por arriba Señor, por favor, ya hemos tenido esta conversación, ¿eh? Vale, el problema es que me veía aquella, ¿no? Sí La estación de Adermeyer, debería llevarme al instituto Luego está, meterse en el puesto de los decanos Soldados de la Guardia Mayor, es mejor evitarlos Ah Vale, no puedo Si puedo Ay, no se ha, no le he dado, no le debía de dar Está complicada esta parte porque hay mucho guardia, tío Y me ven enseguida En el modo difícil, enseguida te, 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 te pillan Entonces, no sé bien cómo, cómo salir de aquí Caer, señor Ya hemos hablado, hemos tenido esta conversación muchas veces, caballero Vale, a ver, si ahí están los guardias guays Yo me voy por arriba Espera, se ha sonido un poquitillo alto Abajo Ahí está, vale Entiendo que nada me impide Bueno, sí, porque aquí estaba el alquimista Pero eso solo se abre por allá, ¿verdad? Ah, no, se abre por aquí Vale Debe estar otro guardia Allí, ¿no? Sí Ah, vale, con la F se cancela Vale Vale, antes es que me han visto y no sé dónde, tío Tiene que haber una manera de bajar Para meterse ahí abajo Uh, veo un canal Está ahí abajo Tiene que ser Un rollo por aquí Ahí está Ah, no Ah, no se puede pasar por aquí Pues porque necesito lo de poder atraer objetos Con No, no puedo No puedo cruzar Pero está allí, ¿no? Es eso de ahí No tengo Espera Porque no tengo No tengo, ¿no? Para eso Atraer objetos, ¿no? ¿Es esto? Atraer objetos De cierta para hecha a un lado Para que pasen volando Recursos que tengas Añadir a tu inventario De forma automática Para adentro Pero no Era la gran distancia, ¿no? A lo mejor es que no No puedo meterlo Directamente Si le pego un tiro Ah, vale Ah, ahí está A ver A ver Me había vuelto loco Perfecto A ver, ¿dónde hay más? Ahí hay una No dudéis Que lo acabaremos Comprobando Y actuaremos En consecuencia El fuego Consumirá las piedras De Danwell Tower Y cuando acabe todo La abadía Se alzará Sobre sus cenizas Un decano Que es un decano Los decanos Son Gente poderosa Me han oído Un poquito Ay, ay, ay Te arrojaré A los abuesos Bueno A ver Ha sido un Gran error Último mundo de control Un momento Vale Ya está Eh, ¿dónde aparezco? Vale Desde que he cogido el Ah, ¿lo he llegado a coger? No Muy bien Bueno Pues ya tenemos Lo de atraer objetos Por si nos hiciera falta Uy, tío Que no me ha Que no sabía Que no sabía Que estaba esta peña aquí, tío Yo que sé Antes no Antes no ha sido un problema Hay que tener más cuidado, tío Mucho más cuidado Por el decano ese Que hay ahí O sea, este tío por sí solo No me hace nada Es lo que debería haber dicho Ahora me arrepiento ¿Eh? Creo que he visto algo Y que hay que ser con un ser Y un esclavo Tal y como susurran En los salones Y tabernas del imperio No dudéis Que lo acabaremos Comprobando Y actuaremos En consecuencia Pero por favor Ay, por favor Es que telita Ahora que me he metido aquí Y yo pensando Que no había pasado nada Y ya es un problema Vamos a intentar salir por aquí En plan Hay las censuras O sea, hay que subir aquí Sí o sí Cerrada desde dentro Ahí están ejecutando gente Ah, allí Me ha caído, ¿verdad? Sí Joder Me estoy volviendo loco Con la cacofonía de Peña hablando Pues todos los decanos Y se alzarán Como un enjambre virulento Devorándolo todo A su paso Y no uso Una podre Como esponja Hostia ¿Por qué está muerto aquel? Ya, vamos a guardar Partida No hay nada aquí, ¿no? A ver Pasaje del Informe de un decano Hermano Bernadeus ¿Dónde encontró esos dibujos? Acusado Los hice yo mismo Como ya dije, soy artista Principalmente hago anuncios para periódicos No parecen anuncios Parecen herejías Sin sentir el propósito De hacer enfermar al vecino Y recuperar a la mala persona armada Estoy seguro que nada Os desuadirá esas ideas Así que en lugar de gastar dinero Voy a dar un consejo Peña, más de vez en cuando Decano Y comprar un poco de jabón aromático Menos que eso vaya en contra De una de las censuras Conclusión Por lo visto el acusado Parecía problemas de corazón Y murió dentro del interrogatorio Siempre lo de más información Sobre su apartamento del canal Debía ser registrado en busca de objetos Y buscó una información profana Sí Parecía de corazón Y murió dentro del interrogatorio Perfecto Ay, 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 ay No, no, no No deberías estar Ay, de verdad Te ven enseguida Estoy por ponerlo en normal Solo porque Difícil no Lo único que hace es que te ven enseguida No, la runa está ahí abajo Hay alguien ahí No me he visto No me he visto Ahí te quedas Oh, mira, turdidora Mira, este es el que estaba interrogando Ese es El cadáver que quiere Mindy ¿En serio? Casi sin querer Ah, igual talismán de hueso Cita secreta Amadeo, ruete conmigo en el sitio de siempre Me voy a dar por la noche Suérate de los dibujos que hablamos M ¿Y dónde hay que llevar el cuerpo? A ver, voy a intentar ir primero a Plátano Despertado Una mañana temprana Al poco amanece La mujer de Marcolo Oye como llaman a la puerta Es uno de los amigos de su marido ¿Y mi esposo? Se pregunta Se suponía que estaba contigo Rejando una carta de ron para Orbon Lo siento Dice el amigo de Marcolo He pasado algo horrible en la destilería Marcolo se cae en un barrio del ron Se cae algo Así que la mujer empieza a lamentarse Ay, amor mío Te he perdido Amigos, tiene que ser una muerte rápida No puedo mentir Dice el amigo Tres veces para mear Ese chiste lo he oído yo No me acordaba de ese chiste Bastante bueno Vale, no hay nada por aquí Se hicieron deditos de ganos Hola Esos son los dos No, no, no No se puede cancelar, ¿no? Le he dado sin querer Bueno, pero ya no quedan de canos Aquí había dos y ya está Vale, el problema será salir de aquí Eso Eso es el problema A ver Me pregunto quién será ¿Has visto algo? Loco Pues cualquiera de los de canos Que había aquí Que me cuentas Uy, 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 uy Me va a ver Pero por favor Que aquí había dos personas No sé a quién estoy enfrentando No, 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 no Le tengo que disparar Los ojos bien abiertos Por delante también se puede Eso es bueno Juraría que he visto Que no has visto cagarro ¿Sabes que te encontraré? Que no F5 ¿Hay alguien? Uf No me hagas registrarlo todo Te hago lo mismo, ¿eh? No tengo tiempo para eso Te voy a hacer lo mismo Si ha sido una rata Era bien gorda Hija de pután Casi me equivoco, ¿eh? Que no, que no, que no Ahí se ha quedado usted Eh, pero yo le quería robar Tenía dinero Bueno, pues no Nada de robo ¿Hay alguien ahí? Muéstrate Madre mía Me llamó a toda la peña Del juego Por suerte, por orden Madre mía, me voy a tirarlos al suelo No sé Algunos se me va a partir la crisma Me va a quitar el no damage O sea, el no kill No kill por quedar guay, ¿sabes? Tampoco Hijo de puta A lo mejor esto es parte del código O sea, esto por aquí Y hay otra cosa que dice Que cosas se restringen para Ah, no me quedan de salud No me puedo curar ¿Cómo me curaba? ¿Con la T? ¿Con la R? Con la R A ver Estimado de cono superma Espero que goce buena salud Y no intente a nostalgia de Weigon Que me ha dicho que es impresionante Esta época de año Perdone mi flujo de cartas Pero nuestros problemas en ser cono Son considerables Cualquier consejo que puedo ofrecer Sea bienvenido El duque Abel es un farsante Que demuestra abiertamente Su desdén por la abadía Y aún así debo mantener La relación con el por el bien De la de esta nación A usted la han llamado unificadora Lo que la abadía necesitaba En gran medida Tras los horrores de la peste De modo que su guía sería Gran valor Bajo el gobierno del duque Las cajas están invadidas de asesinos Paolo y su banda Se vuelven más osados Cada día que pasa Por último Mi correspondencia Siente con las hermanas Del oráculo Ha sido alarmante Sus respuestas han llegado Después de una larga demora Este es el que está hablando Bla 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 Hostia Ah mira Estas son las que tenían antes Tiene que haber un texto Donde ponga el La contraseña ¿Ves? Siete censura en especial Hambre desenfrenada Lengua mentirosa Mira derrante Eso ha sido justo lo que esperaba Hambre desenfrenada Lengua mentirosa Hambre desenfrenada Cinco Cinco dos Uno Cinco dos uno Cinco Cinco Dos Uno Toma A mí Y dineritos Muy bien A ver Pues esto por aquí Tres runas La misión va A tope Vale Aquí vale el cuerpo Eso es ahora mismo Lo más Porque por ahí hay talismán Por ahí hay runa ¿Aquí hay runa? A 16 metros Hostia Esto es puto aquí Ahí Todo lo que Allí hay Allí hay más cosas Pero esto está aquí Vamos a pillar Están juntas Vamos a pillarlas Vamos a pillarles Y ya me voy a Un higo Y ya me voy a Al otro lado A coger el cadáver A ver cómo hago eso Pasad una serie de invocaciones De los decanos Y os digo hermanos Que aquí es donde plantaremos cara Como fuerza de la rectitud Entre las crecientes tinieblas Aquí es donde nos uniremos Contra los espíritus desconocidos Que nos subirán gritando en la oscuridad Para no volver jamás A nuestros hogares A nuestras familias Juntos se viremos como vara Para hacer Profetizar Las siete censuras Moran las ventanas Que puedas Vamos a ir en sigilito Que si no Espera que no No he marcado No he marcado esto Me parece alucinante Que los niveles sean tan grandes Está este juego tan bien hecho Tío Imagina que va a estar Al lado de los decanos Esto es verdad Esto era un cagadero Cómo mola el sistema Míralo Por aquí es donde se podría haber entrado ¿No? Me imagino No permitáis que los vagabundos Entren en vuestra casa Amigos Evitad a los extranjeros Pues ellos Ya no pertenecen A esta comunidad Los que vagan No están sometidos A las ataduras De los vecinos Y la familia Eso está demostrado A menudo es porque Han dado la espalda A las tradiciones E incluso A las defensuras Vale Se me ocurre Saltarle a uno encima No lo dudéis Hay una historia De hace 15 años Una historia Que pasa De decano a decano Lejos De los rebaños Encomendados A nuestro cuidado Lejos De aquellos Por los que consagramos Nuestras vidas A la castidad Y la protección No, no, no No, no, no No, no, no Ah Ah, vale Se sabía que había Un pavo ahí Pero no No me he preocupado De él Sabía que había Un pavo En el balcón Mirando Apostad Por la carne Familiar La del ave De corral La oveja El buey Y el pez Del frío océano Hostia Siempre me enfrentaré Hostia También te digo Pero esta técnica Es buena Es muy buena Es muy buena Parece a mí Esto muy válido Muy válido Apostad Por la carne Familiar La del ave De corral La oveja El buey Y el pez Del frío océano Los que quieran Probable Vale, no He matado a alguien Es el número 4 A ver Podría subir al piso De arriba Ay, no he cargado ¿He guardado encima? Soy súper idiota He guardado encima En la que he matado A un decano O sea que O hago esta De 1 hora 59 O continúo aquí Soy retrasado Me se ha estado haciendo cargar Pero me puede suicidar Me puede suicidar Entiendo que Bueno, no lo sé Último punto de control Pero habrá sido De verdad Cuando he matado A este tío Sí Me cague en Dios Soy súper retrasado Tío He matado a un decano O sea, no quiero Pero me he equivocado Ya sé que no afecta nada Pero joder Que me he equivocado Y he guardado encima Que no quería Jolín Es que no quiero repetirlo todo Tío A través de los enemigos Con gran alcance De una manera sigilosa Asfixia de los enemigos Un poco más rápido Este sí Es de siempre Y este Bueno Me parece súper triste esto Si está despierto No afecta No me lo puedo creer Tío Quiero llorar Quiero llorar He matado a alguien Sin querer No es nada ¿Cómo? ¿Pero loco? ¿Por qué no funciona? Estoy muy triste tío Estoy muy triste Estoy muy triste Pero de verdad Que no O sea Ah no Espera Aquí hay uno Ah Este 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 Ah Porque antes no lo he visto Ah Porque estaba en guardar ¿Verdad? Este es el bueno Vale Vamos a hacerlo bien Subo arriba Y me cargo al de arriba Jolín Que desastre Es el 3 No es el 2 No es el 4 Jolín El 4 es para dormirles Y tienen que estar Completamente O sea Si te están viendo Te están tal No funciona Creo que seguro Una mejora Puede ser Ah Esto está cerrado Bueno Pero puedo ir Desde el balcón De arriba Desde el balcón De arriba Lo había visto Está aquí ¿No? Y aquí en el sótano Encontró una tela morada y roja Y un despreciable altar Con velas que apenas ardían Algunas baratijas de hueso Y unas monedas Que había dejado La malvada cábala del forastero Aquellas figuras malditas Que se encorvan Y tambalean Más allá de las luces De nuestra ciudad Cuyas caras no reconocemos Y cuyas voces Nos resultan extrañas La noche siguiente Sacaron a la chica De su casa La encerraron En una jaula de hierro Y la arrojaron Al canal Su corrupción Fue erradicada Por la seguridad De todos Los que viven A su alrededor Por todos vosotros Nos insensibilizamos Ante los gritos De los apóstatas De los arejes Y al hacerlo Salvamos incontables vidas De la horrible discordia Que las agujas El hueso ¿Veña sin tratar? ¿Da dinero? ¿O es que luego Se puede convertir en runa O algo así? No permitáis Que los vagabundos Esta gente no está viendo Nada de esto ¿Verdad? Evitad a los extranjeros Pues ellos Ya Ok, ok A ver Pues viene Brazos fuertes Y aliento robado Es que consume más esto Pero bueno Me parece bien Puedes atraer enemigos Me parece chachi Vale Y poderes de momento Nada No pertenecen a esta comunidad Y Y ahora sí Vamos a robar el cadáver ¡Uep! ¡Ja, ja! ¡Qué guay! Perfecto A ver Cadáver ¿Dónde hay que llevarlo? Allí Ahí está Ahí está Nada Seguís dormidos Todos ¿Verdad? Un momento Vale, vale Incosciente Es que tío Me da miedo Que se mueran Del asco ¿Qué poco? Sí Sí que Hoy lo volveré A preguntar Si es el camino Que ha elegido Espero que el forastero No haya llegado A ella antes A ver Si hay agua aquí Notaciones del médico Decimo Cuarto día Sé que Que quede constancia Que lo intenté Cuando cerró la Dermain Me esforcé todo lo que pude Para ocuparme De que los casos Reaccionados Con las máscaras Moscas de la sangre Que el vacío me ayude Incluso me puse un anuncio En Carnaca Gassetti Veniendo en todos A veces en que las casos Están avanzados Que la salva estaba a punto De estallar a través de la piel Tuve que rechazarlos Para impedir y contagiar A los demás pacientes Y también a mí Todo el asunto Se ha vuelto muy peligroso Para mi salud Si no me protejo yo ¿Cómo voy a proteger A curar a los demás? De hecho a las maletas He comprado un pasaje A Winneward Que es Winnetown Que alivia cuando Se lo tenga que tratar Casos de escorbuto Y sabañones Después de todas Esas horribles infecciones De mosca de la sangre Tremendo La mosca de la sangre Puto decano ahí Vale Vámonos ¿Cómo? No, 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 no No, no, no No lo ha visto nadie esto Esto no ha pasado ¿Dónde está ella? A ver, por favor Que lo estoy pasando mal Somos amigas Buen trabajo Toma No voy a preguntarte Para qué lo necesitas ¿Cómo entro en Adermair? Acabo de enviar a alguien A desactivar la energía De los raíles del vagón Cuando lo haga Podrás caminar entre ellos Hasta donde quieres llegar Al otro lado Hay una estación Que te llevará a Adermair Algo es algo Gracias por tu ayuda Me ha dado birotes Ya te hemos pagado Lárgate Vale Bueno, bien Se apagan los raíles De canos Ole Vale, a ver Instituto de Adermair Usa el vagón Aquí están las pistas Pero esto ya está hecho Minda recordado Hambre es enfrenar La lengua mentirosa Y medio agarrante Vale Tienda de confiación Si yo no me 5 Vale Objetos de misión No hay falta que vaya al vagón Porque ahora los raíles Están desactivados O sea, ahora puedo ir Un poco por mi cuenta A ver Dominó Enlaza blancos que mueren O quedan inconscientes A la vez Hostia Esto estaba en el Esto estaba en lo otro Esto estaba en el En el juego este Paso sombrío Asuma forma asigerosa Durante un breve tiempo Visión tenebrosa Doble fantasma Y va con sombra De la tuya Que atrae a los enemigos Hipnosis Convoca un espíritu Para cultivar humanos Y sabuesos Cantidad de vacío Que cultivan humanos Y sabuesos Y luego elimina Su memoria a corto plazo O sea, creo que esté Imponerizado por una entidad Invocada Luego esto, ¿no? Que da más velocidad Y más cosas Oye, esto está guay, tío Pero que no me voy a poner El base sombrío Te conviertes como en Una sombra, ¿no? En plan A ver, lo podemos ver Lo podemos intentar Proponemos a tu sobrino Para el comité de sanidad Lo siento Pero esta zona No es para clientes Ojalá la verdad Y la justicia Pudiera empezarse En una balanza Bueno, pero aquí No me estaba atacando Nadie, ¿no? ¡Uy! Espera, esto no sirve Bueno El paso sombrío No vale para 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 huir de nada Hace Hace El fíldor Es alto No me había dado cuenta La estación de Adhermair Debería llevarme Al instituto Ah, esto es lo que hemos Creo que lo de atraer enemigos Es que no lo voy a usar Así que me voy a quitar este talismán Porque me está consumiendo maná Para nada ¿Cómo lo quito? Quitar Vale O sea, creo que me va a consumir mucho maná Pero no lo voy a usar Entonces A ver, ha ido muy mal esto Tenemos que ser mucho más sigilosos En plan Mucho más precavidos Y no tirarse a lo loco A que te pillo ¿No puedo? Porque no puedo cogerle la espalda Pero está vigilando Cien por cien O sea No hay ningún vaso Ni de cristal Ni nada Para tirarle Ahí Te voy a ir a encontrar el puntito Ahí se queda usted Ah, que hay un arco voltaico No, no, no No está de espaldas No Uhhh 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 Voy a echar un vistazo por allí Creo que he visto a alguien Que no he visto a nadie Por cierto Estas cosas que me he dejado Ya me las he dejado ya, ¿no? O sea Allá no tengo que volver Lo cual me hace pensar Que debería Cargar La que me he Separado Ay, pero ya no puedo volver ahí No Seguro que no 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 Hayan devuelto la electricidad No No me han visto, ¿no? Ah Es que luego no voy a poder volver Seguro No podrás ocultarte eternamente Vámonos Vamos a pillar aquello Tendría que haberlo pillado antes Pero bueno Casi no tienes amigos Que te persiguen Como a una bestia Pero actúas con amor Uhhh Uhhh Hostia puta Cuanta putzísima peña Pero sois idiotas Es que los mapas en realidad son pequeños Pero tienen tantas cosas Y tienes que estar en sigilo Tanto rato Venga Venga, te pillo Te pillo Te pillo Te pillo Te pillo No te gires 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 Lo he dicho una cuantas veces Pero no quería que se girara No sé en acta No te gires 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 Bueno, pero eso ya lo hemos visto antes Hay Puta Los vacapuntos Son amigos del forastero No lo dudéis Apostad por la carne Uff ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? Solo está inconsciente Tengo ganas de organizar otra sesión de teatro ¡Socorro! ¡Eso! ¡Eso no está bien! Pero, pero, pero ¿Por qué no hay nadie? ¿No pasa nada? Ya vas a la cama y en ella te acuestas Yo nunca hago la cama Para eso están los sovientes Estoy borrachos ¿No pasa nada? ¿Qué? ¿Un cadáver? ¿Hay alguien que no se siente bien? ¿Te crees muy inteligente? ¿Eh? ¿Te incontrola? ¿Hay alguien? No me hagas registrarlo todo No tengo tiempo para eso Que no hay ningún cadáver En ningún sitio Oh, ahí arriba ¿Llego? No quiero ni escucharlos Por algo son la clase Pero aquí no hay nada Esto es como el final El final del nivel ¡Uy! Ven aquí Ahí, en la esquinita Te quedas Oigo ratas No me gusta No te mueras Pero que no hay nada ¿Qué? ¿Qué? Pero aquí no me habéis visto ¿A quién han visto? ¡Uh! ¿Hay alguien ahí? No, no, no ¡Uh! ¡Ah! Espera Que mal, que mal, que mal Pero casi podría haberle pillado Estaba cerca Estaba cerca Podría haberle pillado Espera Ahí te quedas Pero es que no les puedes robar Si primero les Por como les tumbas Que no hay cadáveres En ningún lado Hola ¿Hay alguien? Buen intento ¿Este jugador se roba? Bueno, parecía bien bonito Oh Ah, esta era de las que te metía En otro sitio Tarnaca fue una ciudad encantadora Antes de que el duke empezara a asfixiarla Antes de que el asesino de la corona empezara a teñir las paredes de rojo Ahora estáis aquí Y debéis preguntaros Si daréis el salto final O os apartaréis del abismo Todos hemos visto caer ciudades Saban lijas, sangre y traición Está volviendo a pasar Espero que estéis preparados Alucinante Pastizal, eh Y había talismán de hueso Oh, carta de Mindy Qué bonito el tatuaje que tienes a la espalda Madre, ¿dónde encontraste el dibujo original? ¿Te parece echar la de ello? Venía Kron's Hand en la torre de vener Y pregunta por Mindy No lamentarás No se ha añadido como pista Vale Había algo más, ¿no? Hay un talismán de hueso Y... Y aún queda uno Ahí Hostia No se puede subir por ahí Son enormes O sea, tienen muchas cosas No son enormes Están muy bien hechos Ay Creo que me he caído Dale, a dormir Eh... ¿Cómo llegó hasta ya? Ah, ahí está Siempre hay una manera Siempre hay varias maneras Pero sí, sí El diseño de niveles de este juego Es absurdamente... Oh, fuck Debería ser capaz de llegar No han ido alrededor No han ido alrededor Es que están vacías las botellas No son inflamables Ninguna Ay, porque me... Joder Era el mes de la tierra Hace tres años El cero que cubría a Karnaca Bueno, a ver Uh Que no, que no, que no Vale Lo tenemos todos Estabismanes Entonces, si me fijas Un poco más de daño La comparación es que ahí Es un poco más rápida Y esto Vale Voy a poner esta Y la granada Me da igual Ok Pues ya podemos Uy, hola No te lo había visto, tío Ay Mi pistola Alguien me la ha robado Ah, robar las pistolas No es para llevarte Tu la munición Sino para quitarles Las pistolas Y que después No te puedan atacar Con pistolas Eso está guay Aquí no habrá nada, ¿no? Aquí practicaban tiro O algo así Sí, aquí practicaban tiro Literalmente Vale ¿Se puede ir por allí? No hay rango Desde que está demasiado lejos Todo esto Pues nada Vamos directamente al vagón Y ya está Lo siento Yo Me esforzaré No Nada Corre Uh Esto será Un nivel Lo que monta como parte de nivel Solamente Me refiero Cuando salga de aquí ¿Me va a decir nivel completado? ¿O O la siguiente zona Sigue siendo parte de Joder Ah Ay, aquí Uy, qué mal El agarre tardaba menos, ¿no? Era más rápido Creía que había comprado eso Vale Vale, nada No hay que ir corriendo Ya está Es que la inmensa Es que hay tantas casas, tío Esta casa, tío Venía de la nada O sea, qué mal rollo, ¿no? Esto me lo podría haber saltado Un montón de plumas ¿Qué hicieron aquí? Un ritual Le pegó un tiro Y luego se Está con las piernas abiertas Madre de Dios, por favor Pero qué degenerativo Y aún así tiene máscaras de decano Pero esto, por favor No puedo yo Con tanta inteligible sucesión, ¿eh? Ay, qué pesados Mira, y no me he metido en la estación O sea, está la estación Pero aquí parece que han visto a alguien O sea, yo voy por los raíles Pero si no tendría que atravesar toda la estación La ruta genocida de estos juegos Tiene que ser también muy divertida En plan, asesinado todo el rato Y de vez en cuando pegando tiros Aquí en TV encuentras Matar a todos los semiostics Está también divertido Pero vaya que No es lo chulo A ver ¿Puedo subir ahí o no? Eh, ahí hay un punto ahí Vale, vale No me han visto Vámonos Ahora sí, ahora sí He hecho bien Yendo a A pillar todo aquello Ah, vale Pues sí que acaba así Vale Sigilo Cuerpos detectados, dos Detectaciones, una Respiro, no has matado a nadie Compasivo es Y aquí ¡Olé! Perfecto A ver 10 de 10 Santuarios 2 de 2 6 de 6 1700 de 3.000 Cuadros 3 de 4 Esquemas 0 de 2 Hay dos esquemas He pillado un solo esquema Tío Miren Esto es todo lo que he pillado Concurso de caja fuerte Explotado de apartamento Doctora Es como mola, tío Me encanta este juego Hay tanta Cosa que hacer En el lugar Pero bueno, lo vamos a dejar aquí Mira, llevo 51 minutos Pero es que me ha miedo seguir, tío Madre de Dios Va a estar esto lleno de las bocas Alquimista jefe Antes esto era un solarium Para que los aristócratas Se recuperaran Pero ahora es un centro De estudio alquímico El asesino de la corona Está matando en mi nombre Y eso se tiene que acabar Espero que Hipatia Pueda explicarlo Dicen que es inteligente Altruista Y muy respetada En ser conos Bueno, voy a seguir un ratito Hay un editor No una editorial Una publicación de libros No voy a decir cuál Una empresa de publicación Que publica a un editor Que le imprime Imprime los textos de un editorial Que lleva mandándome mensajes raros Mucho tiempo Tío en plan Hola Hoy no nos ha dado tiempo Pero queríamos hablar contigo Pero como muy familiar Muy cercano Muy De tú a tú Tío ¿Qué tienes que decirme? Dímelo un mensaje y ya está Tampoco te Tampoco te flipes No sé Pero es rarísimo Es muy raro Bueno, por lo visto Aquí es el apocalipsis Madre mía Joder ya Esto está aquí al lado ya ¿Será allá abajo? No puede ser abajo O sea, no puede ser bajo el agua Está demasiado Demasiado cerca Así que será así Bueno, no lo sé No creo, ¿verdad? No, eso es morir Bajar es morir Masacre en las cloacas Matar ratas te dará No sé qué mierda ¿Comer ratas? ¿Comer? ¿Te has hablado? ¿Comer? 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 ¿Qué te has comido? ¿Qué guarra te has comido, Emili? Tarda en recargarse el maná, eh No es nada instantáneo Vale Como siempre A ver dónde está el más cercano 80 44 44 69 85 Recordemos que tenemos el hiper sigilo Y luego creo que me compraré lo de conectar enemigos Porque eso me parece muy chulo Sobre todo porque vale también si lo agarro del cuello Si conecto enemigos Es que Uy Me refiero Cuando hay varios tíos juntos No los conectas Eso es para tirarles un flechazo Y tirar a todos a la vez Está muy bien, la verdad Me parece un este muy poderoso Por eso me apetece jugar a Deathloop Para hacer esto Pero Para matar Para hacer esto Pero en letal Aunque creo que el Deathloop En realidad tenía más cosas malas que buenas Tengo que preguntar por ahí ¿Estás tú solito? ¿O tienes algún amigo? Ah, no Sí Pavo a tu puto lado A mí soy yo No lo he pasado Tampo 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 Vale Es que no quiero gastar mana Necesariamente Joder De mal Vale, primero a este Mapa de Adermael ¿Cómo sabes que hay un mapa allí? Parece que están volviendo a reparar la posta del vagón ¿Echamos un vistazo? Ah, supongo que solo se aseguran de que está en orden Ya nadie viene por aquí Pero nunca se sabe cuándo el tuque va a enviar a alguien para ver cómo están las cosas Es extraño, pero no pierden de vista Sí, está claro que aquí pasa algo Después de anoche, estoy seguro Vi algo y no sé qué será Pero no se movía como una persona Antes de ir a Adermael, vi el escenario de un crimen del asesino de la corona Destrozó a una pareja y se notaba que disfrutó haciéndolo ¿Qué piensas entonces? No sé Volver al amanecer Manchas de sangre en las ventanas No sé qué pensar Quizás el tuque haya encontrado un nuevo oso Un simio de pandisia Solo de pensarlo ya me quita el sueño Uh Ah Mal Vale ¿Dónde estaba el...? Ay, no lo he visto ¿Cómo? Ah ¿Ah, he guardado aquí? Bueno, cojo esta y ya está Está claro que aquí pasa algo Después de anoche, estoy seguro Vi algo y no sé qué será Pero no sé cómo es una persona ¿Dónde está esto? Antes de ir a Adermael, vi el escenario de un crimen del asesino de la corona O sea, ¿dónde está el que está a nada? Se notaba que disfrutó haciéndolo Ah, ahí Es que todo está yo rollo muy lejos Aquí no hay nada, pero ahí no se puede subir Uh Aquí viene Joder, tío ¡Alto! Muy bien, escoria No tardaré demasiado ¡Sin piedad! Ay Bueno, te matan casi instantáneamente O sea que... Pero, joder, lo estaba haciendo bien Uh Espera, 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 espera Que el último guardador era el jodido Hostia, muchísima puta peña aquí, eh A ver Tus balas me hacen un poco más de daño No me interesa Yo no disparo No sé disparar Yo era emperatriz Yo no sé disparar Uh Joder Quería cogerla Quería cogerla a distancia Pero no me ha dejado Me he quedado muy... Me he asustado un montón Cuando me he visto ahí ¿No me lo he comprado? Lo de coger objetos A lo mejor no, eh Sí, claro Vale, pido el talismán Chico, ¿qué manera de hacer esto? Estás haciendo ruido No seas as... Ah, Instituto Adermair Sí, ya es bastante duro Sin que te pongas ácida Una pista Según el 15 de 10 despachos de Gandía Están en la cuarta planta Me van a pillar, ¿no? ¡Uy! 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 ¡Tú eres amigo! Bueno, no, pero... Me ha entendido Puedo dejar cago a civiles También, solo para que no molesten Eso es una opción Matar no matamos a nadie Pero podemos dejar cago a civiles Entre las moscas y la hipoticia Cada vez cuesta más respirar por aquí Pero no es que un civil cao Es otro cuerpo Para encontrar o no encontrar Qué asco el pescado ese, eh Bueno, en la cocina no hay nada A ver, hermano Que trabajas aquí dentro Que no pidas nada Había que emperar El problema de las moscas y la sangre Entonces esperamos una cura minera O sea, cuestionéis ¿Cuántos más debemos ir organizando? La solución Adermayr Es buena para la audiencia a los mineros Tras enriquecerlas Has usado cierto éxito Para tratar la fiebre de la moscas y el vinagre Ay, del vinagre La moscas y el vinagre existe, ¿no? Y la doctora Alessandra Yipati Ha declarado públicamente Que podía mejorar la fórmula De modo que ¿De dónde está la cura? ¿Qué ha sucedido? Yo diré El Duque Luka Bell Acaso da el Instituto Adermayr Y Pati adentro Está prisionera Eh, ahí está Un vasito Perdón Aunque va a ser una mala idea, tío Va a venir todo el mundo Si tiro un vaso Va a venir todo Cristo ¿Qué le pasa a esta ciudad? ¿Qué ha sido eso? Voy a ver ¿Qué le ha pasado a eso? Será mejor que corras Joder, hay un pavo aquí Si es una rata Mátala Por favor Me va a ver aquel, tío ¿Qué le ha pasado a eso? ¿Cómo? Pero Está puto borracho Ay, ¿cómo hago esto? ¿Cómo? Antes no me han visto Puedo conectarlos Y después tirarles el virotazo Pero es que entonces me van a ver los demás A ver ¿Cómo los conecto? Aquí Hay cuatro Es que no lo coge No, no quiero que me vean tanto Pero antes podría haberlo hecho Si lo hubiese hecho así de rápido Hubiese funcionado Pero es muy Es imposible esto O sea, joder Eh, hay un pavo Se percata ¿Estáis follando? ¡Ah! ¿Hay alguien ahí? ¡Ah! Quizás sea el momento De atacar el pastel de pescado Joder Ah, imposible Esta parte Es imposible, tío Lo intento, ¿eh? Ah, la ven, la ven La sombra Esta Es muy grande Oye, por favor Esa Qué barbaridad De gente hay aquí No sé cómo hacerlo Si le meto a aquel que viene Es que lo va a ver aquel Con uno funciona Pasa que el uno Si está Si está alerta No le mete No lo hace instantáneamente Ahora me siento inútil Lo sé Pero por muy mal Que estén las cosas Sería peor No tener trabajo No me han visto A ver ¿Cómo hacemos esta mierda? Hay un piso arriba Puedo intentar funcionar Por ahí ¿Hay puerta? No Esto se podrá romper Seguro Seguro que se puede coger No No Victoria royal Hostia, no te he visto Perdón, ¿eh? Ahí te quedas Pues fíjate Que creo que lo vamos a dejar aquí Hostia, voy a ir al baño Quiero seguir jugando Eh, monedas Encontré el mercado negro En la otra partida No he encontrado Vale Madre Y abajo hay Abajo hay Abajo hay una Hay que pillar esa Es una alarma eso No me interesa darle alarma En absoluto Está sobando Sigue sobando Nadie debería sospechar Si la encuentran Joder Mierda Y voy a ir a la doctora Hipatia Uh No me han visto, ¿no? Esto está en el Piso de abajo Tenéis un puto oso aquí ¿Esto es un guardia? Espera, voy a guardarle Voy a esconderle Un poquito Un poquito solo, ¿eh? Ahí Qué bien me lo estoy pasando Lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Lo dejamos justo aquí Hala Guardo aquí Y próximamente más Un saludo Hasta la próxima Adiosito Adiosito Adiosito